Al sol de la carretilla va gritando su fregón El vendedor de pastillas gritando rojita son Y se escuchaba así su fregón Y se escuchaba así Son, son, rojitas son como el corazón Rojitas son mi patilla Son, son, rojitas son como el corazón Rojitas son mi patilla Y detrás viene un bocón que le grita amarillas Calle arriba, calle abajo Calles vienen, calles van Vacilando el patillero aquel bocón iba de entrar El patillero cabrero escuchaba el vacilón Pendiente de aquel grosero se chocó con un camión Se rompieron las pastillas Todas eran amarillas Y no como el corazón La furia del camionero El susto del patillero Y la risa del bocón Coza buena Oiga señor, eso me lo paga el bocón Oiga señor, eso me lo paga el bocón Aló, aló, aló Barranquilla Por la carrera y la paz Bajando, pasó Bolívar Cruzaron San Nicolás Pero al cruzar por San Blas Quedaron como estampilla las pastillas Oiga señor, eso me lo paga el bocón Coza buena Oiga señor, eso me lo paga el bocón Y lo que salvó al bocón Del curioso patillero Que al cruzar un callejón Le salió ladrando un perro Que le arrancó el pantalón Lo dejó en cuero Oiga señor, eso me lo paga el bocón Coza buena Oiga señor, eso me lo paga el bocón Todo, 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 todo ¿Dónde va a llevar el patillero sabroso? Ay, que mira, Sanzonzo Oye, mira, esto no mira para usted Oiga señor, eso me lo paga el bocón Eso me lo paga el bocón A la guayna Con mucho swing, Roberto Solano Eso me lo paga el bocón Eso me lo paga el bocón